La mascota de los Jolos de Tijuana causó sensaciones en las redes sociales, pues mostró un vídeo donde aparece bailando el estilo de Hawker, adelantando el Día de Muertos. En dicho vídeo se puede apreciar a la mascota llamada Solo Mayor disfrazado de la película Sensación del Momento y bailando en las inmediaciones del Estadio Caliente. Días antes el Club León presumió como su mascota bailaba en su estadio imitando a Hawker, el personaje del momento en el mundo del cine. Los Jolos reciben este viernes a los Tiburones del Veracruz en la jornada 15 de la apertura 2019 en el Estadio Caliente, donde seguramente estará la mascota Solo Mayor.